Chicos, what the fuck, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hace el perro? What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Qué he visto? What the fuck? What the fuck, ¿qué me estaba haciendo el perro? ¿Qué me estaba haciendo el perro pervertido? ¿Qué estabas haciendo con la cerda? ¿Quéека? ¿Qué, ¿qué? ¿Qué, ¿qué?! ¿Quieres, ¿qué?